¡Opa! ¿Qué se siente en mis labios cuando hacemos el amor? Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Ella es su primero de los besos Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo, me siento suyo Daría la vida por volverla a ver Enmigo a imaginarla yo convertido En un capricho de su desnudé No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella, es fuego que quema Es porque me muero por ella Ella no es como las otras que he dejado Si caprices de amargura y de dolor Vino ella con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo, me siento suyo No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Es fuego que quema y se mete en mis venas Y me juego hasta la vida por ella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Me vuelto un capricho de su desnudez Hoy daría todo por volver a ver No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan bella No hay nadie como ella, tan dulce, 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 tan dulce En un instante, luce tan dulce y tan bella Y por eso he descubierto que no hay nadie como ella Y por eso he descubierto que no hay nadie Y por eso he descubierto que no hay nadie Y por eso he descubierto que no hay nadie Y por eso he descubierto que no hay nadie Nadie más, nadie más, nadie más como tú Nadie, como ella Se me lleve de ternura No hay nadie, como ella Sabe darse un instante Luce tan luchita, bella Y por eso he descubierto que no hay nadie como ella